¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Eduardo, es un gusto tenerte aquí por primera vez. Bueno, por lo menos en mi presencia es la primera vez que tenemos. Así que bienvenido y este espacio es tuyo. Gracias hermano, gracias por la invitación. Vale, estoy acá enviando el link para otras personas en mi contacto, ¿vale? Sí, 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 sí. Adelante, por favor. Justamente le iba a decir a David que nos enviara la solicitud porque, para que recuerden, lastimosamente, nuestro espacio en Repúblicos es bastante complejo. O sea, nos tienen que pedirse el hablante porque no podemos invitar hablantes. Yo no puedo hablar como Johanna Montenegro. Ahí me ven abajo como Johanna Montenegro, pero es donde grabo en la computadora porque, lamentablemente, nuestros espacios, yo sí puedo hablar en espacios de los demás como Johanna Montenegro, pero en nuestro propio espacio. Díganme ahí, doctor Álvaro, cuántas veces nos han saboteado los atorismos y toda esta bendita plataforma que es imposible. Que por más de que lo intente hablar como Johanna, tengo que salirme y entrar como bochita buena gente porque no hay manera, no hay manera para que Twitter me deje hablar en nuestros propios espacios como Johanna. Bueno, saludos a todos, doctor Álvaro, gracias por la invitación. Como siempre, Eduardo, hermano, un abrazo. Johanna, pues sí, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Con el tema de Twitter, la censura, todo este tema. Y por eso es que ya veo necesario que poco a poco, en la medida de lo posible, pues vayamos migrando a Getter y podamos empezar a hacer, pues, por allá también estas actividades, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y estamos acá atentos para conversar el día de hoy. Un abrazo. Gracias, David. Bienvenido. Igualmente, como Eduardo, estamos esperando que Johanna finalice los últimos detalles técnicos de su transmisión por allá y comenzaremos inmediatamente, inmediatamente de que Johanna esté lista por allá. Eduardo, solamente, y no es como un tema que vamos hoy a tocar, pero bueno, nos sirve para ir entrando en calor. Quería hacer mención de que vi con detenimiento, no dos, tres veces, la entrevista de Alejandro Marcano. Y, insisto, eso no va a ser un tema que toquemos hoy porque no está en la lista, pero quería decirte que para mí no hubo sorpresa, para mí no hubo sorpresa por parte de la actuación de Alejandro Marcano. Sin embargo, quería hacer mención de eso para que podamos aquí comenzar a circular temas mientras llega Johanna. Sí, bueno, al igual que a mí no me sorprende, ¿no? Existe un progresismo manipulador que ejerce desde los medios de comunicación y eso nosotros lo hemos advertido durante muchísimo tiempo, lo hemos dicho claramente. Que nuestros enemigos no solamente son políticos, nuestros enemigos están disfrazados de diferentes ámbitos, ¿no? Y hay que desenmascararlos porque una de las cosas que nos impide lograr la libertad en Venezuela es toda esa fachada que se inventó la falsa oposición para recrear en la mente de los venezolanos de que existe algo que los defienda. Cuando realmente ese algo que les defiende, lo que significa realmente en el fondo es el entreguismo, es someter a esa masa que en muchos casos es ingenua, en otros casos es ignorante, en otros casos lo hacen porque sienten que no hay más nada. Y que sencillamente se entregan a eso, ¿no? Como ser pensante, termina sencillamente entregado a un tercero para que cumpla la misión de defenderle o de sacarle de la toalladera en el cual está metido. Entonces nosotros tenemos una misión muy importante de elevar la conciencia, de elevar esa fortaleza, como ya bien lo dije, esa fortaleza moral y espiritual que nos lleve a la conjunción de estos individuos, de la mayoría de los individuos que podamos unificarnos en este sentido, en el sentido, no en el sentido de la unificación forzada de una unidad en una estructura, una unidad forzada en torno a un movimiento, no, sino una unidad en el propósito. Esa unidad en el propósito es la que nos va a hacer reconocer entre sí, que yo pueda decir, bueno, esta persona piensa como yo en algunos aspectos, esta persona no piensa realmente como yo en otros aspectos, y que podamos determinar quiénes son verdaderos y auténticos, y en quienes podemos confiar y en quienes no. En este sentido, tenemos que estar claros que hay mucha gente en este camino que en virtud de lo que está ocurriendo, de que hay un despertar de conciencia profundo, que no ha llegado de la nada, ha llegado producto de la frustración, del engaño, pero sobre todo de una comprobación. Estamos pasando por un momento de comprobación donde todo lo que se advirtió pasa por el contraste de la advertencia más el comportamiento de esos individuos que han entregado la confianza al régimen, han entregado la confianza depositada en ellos a esta gente que sencillamente tiene el control y el poder. Entonces, yo creo que es muy importante que logremos en ese sentido tener una sapiencia, tener una fortaleza, nosotros mismos acá, porque no es fácil lidiar con personajes como estos que en medio de la circunstancia de despertar se quieren aprovechar, son oportunistas, son oportunistas que sencillamente van con la corriente. Bueno, antes, cuando la corriente era muy adversa, cuando nadie daba medio por este mensaje, por este discurso, todo el mundo decía, bueno, estos son radicales, son divisionistas, son del G2 cubano, trabajan para el chavismo. Y nos enfrentamos a eso durante muchos años. Y ahora que la cuestión está enrumbada, ahora que todo el mundo está copiando este discurso, que todo el mundo está entendiendo el problema, hay unos oportunistas, periodistas, políticos, analistas, de profesión y de no profesión, que los han tomado como una profesión ya, vivir de eso realmente. Entonces, realmente copian el discurso, se adueñan de eso y dicen, es que siempre hemos estado claros cuando realmente acaban de despertar. Y yo lo he dicho innumerables veces, en diferentes oportunidades. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque también nosotros no podemos delegarle a quienes han despertado y entendido ayer el problema, la conducción de una verdadera oposición. Porque sería frustrante que esa gente que apenas está entendiendo algo, por ese mediano entendimiento, pudiera entregar también esa lucha o esos triunfos a lo mismo que hemos tenido durante muchos años y durante mucho tiempo. Entonces, no me sorprende que salgan más y más personajes como estos, que viendo nuestro avance, nuestra certificación, nuestro aval por parte de muchísimos venezolanos dignos, el reconocimiento de logros, de triunfos, sencillamente por envidia, sencillamente por dejarse llevar por la rabia, porque no son ellos los que chupieron determinar a tiempo estas circunstancias o esta visión desde hace mucho tiempo. Ahora, pensando al futuro, ahora digan, bueno, hay que destruir eso, porque eso es lo que se viene y lo estoy viendo en publicaciones de gente que se dice republicana, que se dice patriota, que se dice antimut, bueno, utilizando artilugios, mentiras, chantajes para desprestigiar tanto en el tema laboral como en el tema personal, como en el tema político, todo lo que tiene que ver con un avance de una alternativa. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo esta gente se inventa novelas, se inventa cuentos chinos para sencillamente perjudicar el avance. Entonces, en este sentido, como uno no tiene rabo de paja, como uno no tiene miedo a confrontarlo, uno va sencillamente a esa primera línea de batalla, a decirle, epa, aquí no te aceptamos eso porque nosotros no somos como tú, no somos cobardes, ¿no? Y muchas veces ni nos mencionan. Muchas veces crean espacios para, le ponen títulos a espacios, le ponen, y entonces piensan con una discusión ahí, está de moda ahorita, crear espacios para hablar de mí y decir, bueno, es que evitar no tiene credibilidad, es que ¿de dónde salió ese carajo, no? Es que, es que, cuidado, porque no sabemos de dónde viene. Mira, nosotros tenemos un historial, no solamente mi persona, mi equipo de trabajo, Rumbo Libertad, David, Víctor, todo lo que componen este equipo, Jocelyn, toda una cantidad de personalidades que están en Rumbo Libertad, que no son ningunos improvisados, que vienen de pelear duro en la calle, que vienen de enfrentarse a unas experiencias muy duras, no solamente contra el chavismo, sino también contra la falsa oposición. Y aquí simplifico algo, ¿no? Para contar una anécdota de cómo, por ejemplo, yo conocí a Jocelyn. Yo conocí a Jocelyn el primer día de la protesta, el 12 de febrero del 2014. Y ese día que llegué a la protesta, ella estaba con un grupo de jóvenes, que yo sabía que eran de Voluntad Popular, pero no estaban identificados como Voluntad Popular. Y la reacción de uno de ellos al verme hablar con ella, fue agarrarla por el brazo y decirle, vámonos de aquí, no hables con ese chavo, ¿no? Esa fue la reacción de uno de ellos. Y luego me entero con el tiempo de que el invento que le pusieron a ella para alejarse de mí, cuando estábamos teniendo interacción por las redes sociales y todo esto, era de que yo era del SEBIN y que yo era del chavismo y que me financiaba la izquierda, no sé, ¿no? Se inventaron una cantidad de cosas. Y en estas discusiones que tenían ellos en el partido, las preguntas eran, ok, Armando Armas, ¿por qué tú dices que evitar es del SEBIN? Y a los diferentes jóvenes de Voluntad Popular, bueno, no le han visto las botas. Tiene unas botas militares. Ese carajo es del SEBIN. Entonces, estos son sencillamente los argumentos de estos tipos, banales, perversos, imbéciles, que sencillamente como no tienen un argumento o nunca han tenido un argumento sólido para contrarrestar nuestra postura, para contrarrestar nuestras ideas realmente, han tenido que inventarse una cantidad de vainas, como una señora que salió, bueno, tiene días, ¿no? Hablando en círculos, inventando cuentos. Como ahora, el cuento antes es de qué vive Eduardo Vitar, de qué trabaja, no sé qué. Yo no puedo estar contando mi vida privada, ni dando lástima, ni diciendo en qué estoy trabajando para decir, ah, bueno, es que yo soy un venezolano más en el exilio, que hago esto, que hago esto, que hago esto y tal. No, ¿entiendes? Pero esa es mi vida privada. Entonces, yo no soy un personaje de la vida pública en el sentido de trabajar en entes públicos, de tener ingresos del sector público para estarle rindiendo cuenta a quienes me emplean, que son los ciudadanos en este caso, en ese caso, en ese supuesto caso. Entonces, bueno, como me veo forzado en muchas situaciones, bueno, tengo que responder porque yo no le voy a huir a esa pregunta. Si me hacen la pregunta, yo la respondo. Mira, yo hago esto, esto y esto. Pero ahora, como hay un trabajo que ya es más público, que trabajo en una red social grande, que tenga una responsabilidad importante ahí, bueno, ahora el tema es, no lo ataquemos a él porque es loco, porque nos va a ir a detonar, porque no se mide, porque esa es la conversión que tienen en privado, porque a mí me llega todo, ¿no? Entonces, sencillamente, en el privado es, no ataquen a evitar porque le van a dar cobertura, porque le van a dar alcance, porque le van a dar proyección. No lo mencionen, no se metan con él. Entonces, ahora dicen, hay que meterse con quienes trabajan, hay que atacar a la aplicación, no entren en esa aplicación de guerra. Entonces, hay que ser bien bajos para caer en esta situación. Y ha sido el problema, inclusive, yo he tenido la conversación con muchos venezolanos en el exilio, que me dicen que sus problemas en el exilio principalmente no devienen de un extranjero, que el extranjero le abre las puertas, que el extranjero le facilita muchas cosas, pero que muchas veces es el propio venezolano quien les sabotea esas puertas, con chismes, con habladurías del otro, con que cuidado con este, con cuidado con aquel. Entonces, eso en el tema laboral, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender mucho de esto, porque no es una cosa normal lo que estamos viviendo. Y hay que tener eso claro. Y que ahora digan, por ejemplo, por esto me refería al tema de los cuentos chinos, porque ayer se dijo que ese carajo quiere llegar a Trump para llenarle la cabeza de basura, ¿no? Bueno, refiriéndose a mí y a Jason Miller, que en este caso es el CEO de Getter, ¿no? Primero que Jason Miller es asesor principal de Trump y es portavoz, fue portavoz de Donald Trump durante su campaña y durante su gobierno en la Casa Blanca. Y sencillamente, por verme al lado de esta persona, bueno, comienzan los ataques, ¿no? Yo les digo a estas personas que, bueno, que tienen que buscarse un oficio, que tienen que buscarse una vida, porque vivir del resentimiento, vivir del odio, vivir sencillamente de la envidia, es, sencillamente me dice una cosa, no han salido, no han salido del mundo socialisto y de donde se criaron por décadas. Entonces, estas personas deben tener más de 50 años, por lo menos, debieron haber madurado, debieron haber entendido el problema, para estar como niños ahora, escribiendo en Twitter, que uno quiere ir a visitar a Trump para llenar la cabeza de basura, no sé qué, y además para que en Estados Unidos gobiernen los chinos. Yo quisiera saber en qué me financian a mí los chinos, ¿no? Porque ahora el cuento de esta señora, sí, sí. No, 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 que yo vi eso allí, yo vi eso, eso lo dijo Josie Cruz, Josie Cruz es frecuente en nuestros países, y la verdad estoy esperando el hilo que ella prometió que iba a hacer para el día de hoy, acerca de los orígenes de Gered, y supongo que debe ser, a la luz de su perspectiva, pues desde su perspectiva debe ser, debe tener unos orígenes reprochables, ¿no? De acuerdo al hilo que ella dice que va a publicar. Yo hoy estaba... Ella publicó una supuesta prueba, donde ella se refiere a una cuenta de Twitter que no llega a 80 seguidores, y no ha tenido interacciones de nada, y habla de una supuesta denuncia, bueno, yo espero una denuncia verdadera, una denuncia formal sobre eso. No un cuento de esos chinos, ¿ves? Porque, además, si en el caso estuviesen involucrados chinos en esta aplicación, yo estoy seguro que no serían chinos comunistas, serían chinos, por ejemplo, yo he visto en la aplicación en Getter, muchos chinos que utilizan la aplicación para hablar sobre contra el partido comunista chino, ¿y por qué? Porque en otra red social los censuran. Porque en otra red social, como Instagram, inmediatamente les tumban la cuenta. Entonces, tienen libertad de hablar en Getter y están utilizando Getter para poder hablar sobre lo que pasa en China con el partido comunista chino. Entonces, si esta es la justificación, ¿cuál es el problema? Que chinos, rusos, ucranianos, o quienes sean, así como nosotros los venezolanos, hemos sido víctimas de censura por estos periodistas, ¿por qué no irnos a una red social donde respetan nuestras ideas? ¿Por qué si Instagram me acaba de tumbar una cuenta ahora, en los meses pasados, y yo consigo una oportunidad aquí, que me invitan a participar, que me invitan a trabajar acá, ¿por qué decirle no? No fui yo quien buscó ese trabajo. Me llegó la solicitud, me llegó la invitación de ser parte de este proyecto. Y yo con mucho gusto dije, sí, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque en medio de una circunstancia vi esta cosa como favorable. Dije, bueno, me cerraron Instagram, quizás vieron mi situación con lo que me está pasando, y me dijeron, bueno, ven acá, vete con nosotros. Y listo. Entonces, ahora, sencillamente, como lo dijo una persona llamada Humberto Rivero, que lo conozco de las redes sociales, él ha dado en el clavo. si yo no estuviera en esa red social, estos enemigos nuestros estuvieran apropiándose y entrando en Getter. Sencillamente. Ah, pero como nosotros estamos ahí, como estamos al frente de Getter en español, entonces, sencillamente, no, no se metan ahí, porque ahí está Eduardo Vitaria, ahí está la gente de Rumbo Libertad y no sé qué. Entonces, es un tema verdaderamente bajo, ¿no? y sencillamente yo, mira, no me sorprende esto, pero nosotros siempre vamos a salir triunfantes, porque al final hay un público, hay un, hay una gente consciente que está despertando en cantidades y este tipo de gente, cuando sale con una estupidez como esta, va a ser confrontada, pero inmediatamente. Bueno, publica pruebas, publica tu hilo. ¿Qué va a referir una cuenta o las cuentas que están hablando tonterías en las redes sociales? Bueno, hágalo. Queda al final bien ridículo. Además, usted fue candidato del Partido Republicano y usted se está metiendo con el asesor principal del presidente Trump. ¿Qué está ganando con eso? Lo que está es perjudicándose su carrera política si la quiere seguir haciendo, porque no porque, no porque la vayan a bloquear o lo que sea, es porque la están observando, la están observando gente del Partido Republicano, es decir, oye, este comportamiento no es apropiado porque esta persona está atacando a nuestra gente siendo venezolana en el exilio y que además y que además se está apalancando y en su space y con la gente que se está rodeando para atacar son gente de primera justicia y de voluntad popular. Anoche tenía una tertulia con esta gente de voluntad popular y de primera justicia y riéndose con ellos de la gracia que ella está haciendo en las redes sociales. Entonces, ¿es una persona clara? No, en lo absoluto no lo es. Porque el único público que tiene es que se está buscando aliados enemigos nuestros que deberían ser enemigos de ellas también. Pero resulta que no, se los busca de aliado para poder tener algo de audiencia porque no la tiene. Así de sencillo. Sí, probablemente esté pisando un cuero seco como decimos en Venezuela. Ahora, muy bien y yo saludo con beneplácito todo tu todo tu crecimiento Eduardo y lo hemos visto de lejos pero lo hemos visto porque es necesario tener a gente como tú que esté luchando en varios frentes y además de eso te felicito por lo del Senior Advisor creo que es lo que eres ahora de querer en español ¿verdad? Senior Advisor te felicito por eso y bueno con una tremenda introducción vamos a comenzar ahora con el programa y con Johanna adelante ¿no? ¿Johanna? ¿Johanna? ¿Johanna está ahí? ¿Alguien me escucha? Sí yo lo escucho ¿Qué habrá pasado a Johanna? creo que Johanna fue quien se cayó la que se cayó fue Johanna bueno entonces vamos a comenzar con esto por aquí el mira Eduardo como tú eres un hombre que conoce por ubicación geográfica conoce muy bien qué es lo que sucedió en Colombia por otras razones sabes bastante bien cuál es la situación que estamos viviendo en Estados Unidos y obviamente lo que es una visión común un objetivo compartido es el futuro de Venezuela vamos a ver ¿qué crees tú que pueda suceder ahora con este viaje que tiene programado los mandatarios que pertenecen a la OTAN para el 24 de marzo ¿no? eso va a ser en Bélgica y bueno van a tratar allí lo que es la guerra que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania que allá acaba de salir Blinken acaba de salir Kamala Harris también y ahora tenemos a Biden que va para allá yo he conversado por allí en otros espacios y en privado he dicho que bueno ojalá pudieran permitirle a Donald Trump que fuera en representación de los Estados Unidos y no este hombre que como repito como lo he dicho ya en Space anteriores yo soy bastante magro y bastante cuidadoso en las terminologías en los adjetivos para para con personajes públicos pero cuando se trata de Biden o cuando se trata de Chávez o cuando se trata de Maduro la verdad es que salen de mí afloran los peores adjetivos y las palabras que jamás que jamás quiero decir pero un idiota como Joe Biden no debería tener la representación de 350 millones de personas que vivimos aquí en los Estados Unidos entonces ¿qué crees tú que puede salir de esa reunión en México el 24 de marzo Eduardo? Mira yo creo que absolutamente nada ¿no? aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo que estamos viendo es la manipulación para ubicarnos en un bando y nosotros no podemos estar en un bando en estas circunstancias porque ambos bandos son nuestros son enemigos naturales ¿no? nosotros sacamos un comunicado hace varias semanas donde advertíamos varias cosas que mucha gente entendió y otra gente saltó sin entender a caerle a paro al comunicado pero fíjate lo que pasa días después nosotros dejamos clarísimo que lo que está sucediendo a nivel internacional para ponerlo en términos gráficos ¿no? para que la gente pueda mentalizarse visualizarlo existen dos bloques para que lo vea claramente dos bloques en este caso internacional sería la MUT y el PSUD peleando internacionalmente entre comillas ¿no? entre comillas peleándose peleándose un territorio peleándose intereses políticos económicos peleándose intereses militares hay una cantidad de cosas aquí que al final quien termina pagando los platos rotos es la ciudadanía es la población de nuestros países no voy a hablar en el caso específico de Ucrania voy a hablar en el caso específico de quienes quedamos en el medio de un conflicto entre dos polos que sencillamente no son adversarios reales nos están utilizando para que sencillamente movamos una opinión pública en torno a uno o en torno a otro para ver quien domina el escenario tanto político interno de un país como internacional entonces preguntaron no pero porque ustedes no mencionaron a Putin bueno por la misma razón que en nuestros comunicados en muchos de nuestros comunicados y en nuestras publicaciones nosotros no nos metemos con Maduro porque darle importancia a Maduro y hablar de Maduro y decir una cantidad de cosas de Maduro no vale la pena cuando aquí la médula del problema son las estructuras cuando aquí la médula del problema son todo lo que tiene que ver con la izquierda internacional y la izquierda interna en nuestro país entonces ponerle un epíteto ponerle un calificativo un nombre apellido a eso es perder el tiempo porque tú sacas a Chávez como salió del escenario político y el chavismo está ahí el castrochavismo está ahí el poder lo tiene entonces saca a Maduro de la ecuación líquídalo sácalo del poder y que te queda sácalo vamos a suponer que hay una operación quirúrgica un francotirador una lo que sea y sacas a Maduro de la ecuación y es reemplazable entonces nosotros tenemos que atacar es la médula y atacar la internacional socialista atacar el foro de Sao Pablo el grupo de Puebla todos estos grupos internacionales que se encargan de sostener esa situación entonces cuando nosotros hablamos de los demócratas que gobiernan a Occidente nosotros le estamos dando a la gente un insumo le estamos diciendo a la gente cuidado porque aquí tenemos a los comunistas y a los socialistas o socialdemócratas progresistas y globalistas en una pugna en una supuesta pugna por el control de la opinión pública entonces nos tenemos que ser muy cuidadosos expectantes observadores en torno a esto y no colocarnos en un bando más allá de defender la vida la libertad la prosperidad y la identidad nacional de las personas que viven en esos países así como nosotros entonces yo quisiera ver si en este caso los rusos o los ucranianos como gobierno como estado han defendido nuestras posturas en la calle por nuestra libertad no eso no ha sucedido eso no ha sucedido entonces nosotros no podemos en este caso ahora rompernos las vestiduras y decir hay que defender al gobierno de Ucrania ir para allá batallar contra los rusos ya va y quien lo ha hecho de ellos con nosotros en Venezuela nosotros tenemos que preocuparnos por construir nuestra fuerza por construir nuestra alternativa por construir un verdadero ejército por tener nuestras policías por tener gente que verdaderamente nos ayude a rescatar nuestra soberanía y nuestra patria eso es nuestra nuestro rol realmente entonces el hecho y el hecho que comprueba todo lo que yo estoy diciendo es que el comunicado sale el comunicado de rumbo libertad sale y dos tres semanas después que sale el comunicado de rumbo libertad que mucha gente nos cayó a palo porque no entendió el comunicado con esa visión que se tuvo para construirlo entre muchos miembros de rumbo libertad porque no fue mi persona quien construyó ese comunicado de manera unísona unilateral yo no yo básicamente cuando ocurre este comunicado y pasan dos semanas tres semanas vemos a Joe Biden en Estados Unidos negociando con Maduro para un reajuste de fuerzas claro y por supuesto pero no podemos sacar a Guaidó de la ecuación es que Guaidó forma parte formó parte y forma parte de esta estrategia ¿por qué? porque tenían que diluir las estructuras reales de derecha como la estructura de Donald Trump como el gobierno de Donald Trump que saliera del poder para poder hacer lo que la MUC quiere la MUC interna y la MUC externa que tenemos ¿no? que es la estabilización del status quo que es la estabilización de ese sistema narcocriminal y complaciente de parte de los que están alrededor y gravitan alrededor y que viven de eso como la MUC para que sencillamente todos vivamos en una frustración en una decepción y en un éxodo constante en la medida que ellos tengan los mismos recursos en la medida que ellos tengan el control absoluto de los medios de comunicación el poder de fuego y el control sobre en el caso de Venezuela yo no le llamaría Estado ni República pero el control del poder ¿no? en este caso y el éxodo sea mayor mejor para ellos porque controla a menos población con mayor o igual cantidad de recursos entonces que la cosa está mejorando en Venezuela no mentira la cosa está empeorando porque un venezolano que salga diariamente de Venezuela es la pérdida de la oportunidad de la libertad de Venezuela entonces si salen veinte mil cien mil doscientos mil aquí lo que se está provocando con los éxodos en cada país es que la libertad de sus países se vea más distante entonces ellos están haciendo una purga una limpieza como la hizo Guaidó el veintitrés de febrero del dos mil diecinueve con lo del ayudo humanitario cuando llamó a más de cuatro mil militares que se fueran fuera de la frontera para que hicieran para que lo ayudaran a meter una comida no la estrategia era depurar la fuerza armada cosa que no podía hacer Maduro Maduro no le podía decir a la fuerza armada váyanse a apoyar a Guaidó o salgan los rostros de mis enemigos muéstrense quiénes son los que están dentro de la fuerza armada que me adversan no ni pendejos todo el mundo se iba a quedar callado hasta ver una oportunidad cuando esos militares les dieron una oportunidad de tener un guía nosotros los advertimos y nos comunicamos con los militares en Perú en Argentina en Chile y en otros países les dijimos cuidado se montan en eso los de Perú la mayoría no preció atención se montó en un avión porque Leopoldo López les mandó doscientos mil dólares y ahí registro de eso en un grupo de WhatsApp que ellos tenían donde invitaron a Leopoldo López a participar él les mandó para los pasajes se gastaron más de treinta mil dólares en pasajes viajaron a Colombia a grabar un video y luego a Dios gracias lo dejaron en la calle a todos entonces la labor de la falsa oposición es una labor que no puede cumplir el Chávez que es una labor de atomizamiento de banalizar de distraer y de frustrar una opción real entonces en este sentido yo no creo que todas estas conversaciones con la ONU con la OTAN con una cantidad de organizaciones sean para el beneficio de los patriotas sea para el beneficio de los republicanos del mundo no eso no es para eso eso es sencillamente para un reajuste de fuerzas globalistas izquierdistas socialistas que sencillamente quieren tener aún más control sobre la gente ahora ya no hablan del COVID ahora ya no hay pandemia ahora ya no le obligan a nadie a usar tapabocas hay una guerra por allá entonces al final ese es el problema que tenemos hoy y tenemos que estar claros de que estamos combatiendo a que nos enfrentamos y a que es lo que nos vamos a seguir enfrentando de aquí en adelante muchísimas gracias Eduardo ahora si me escuchan me pueden dar alguna señal que me escuchan bien se escucha bien Joana bueno muchísimas gracias bueno quiero comentarles que me habían sacado de Space pero quiero invitar a las personas que quieran hacer alguna pregunta que lo hagan privadamente por DM o al señor Álvaro que está conectado por la cuenta de Repúblicos B o a mí en Gochita Buena Gente aquí en en este Twitter quien le habla Joana Montenegro porque estamos en este momento a modo radio nuestros Space son de hora y media entonces tenemos que rendir el tiempo y hacer las preguntas que tenemos preparadas además de que me encantaría que subiera y nos pidiera hacer hablante a nuestra querida amiga también Jocelyn que hace parte valer la redundancia también de Rumbo Libertad porque además de Eduardo también queremos escuchar a los otros miembros de Rumbo Libertad la parte que nosotros tenemos siempre en la normativa en este momento que estamos en modo radio si nos da chance podríamos abrir los micrófonos pero repito ustedes nos pueden enviar las preguntas que deseen por mensaje privado porque en el momento si hay el tiempo ustedes solicitan ser hablantes pueden pedir la palabra no pueden interrumpir máximo tres minutos de participación sean amables y educados esperen su turno nosotros sabemos porque siempre tenemos una participación muy buena donde aportan ideas criterios válidos y coherentes y siempre le pedimos también que compartan este espacio para que lleguen más ciudadanos todos estos mensajes quiero agradecerle infinitamente a Eduardo a David a Jodlin y a todo Rumbo Libertad que nos acompañen el día de hoy porque es muy importante no solamente los temas que vamos a tocar sino lo que vamos a compartir con una hermandad que se llama justamente Rumbo Libertad gracias a ustedes de verdad por haberme colaborado y ser un equipo en medio de estas situaciones que nos hacen estas plataformas y por lo cual lo describió hizo una gran introducción Eduardo al inicio y por lo cual tenemos que seguir luchando todavía manteniéndonos en estos espacios hasta que masivamente emigremos a esas plataformas de libertad Eduardo siguiendo ese mismo orden de ideas que ustedes venían hablando yo tenía planteado lo siguiente y era que mencionando justamente el título del Space que tú haces un gran resumen magistral con respecto a todo esto que debemos estar aprendiendo en estos tiempos tan convulsos te quiero plantear esto a ti y a los miembros de Rumbo Libertad una guerra que nadie con sentido como quería y rechazamos contundente y categóricamente por otro lado la ONU le pide a sus funcionarios no hablar ni de invasión ni de guerra también por otro lado la administración de los Estados Unidos se reúne como bien lo mencionas y lo describes con un narcotirano a lo que no veo ninguna diferencia con Putin salvo que esos seguros como los castro chavistas que han invadido de una forma no convencional a países de la región con su brisa bolivariana porque no es una manera convencional de invadir ¿no? y tenemos una falsa posición venezolana que sigue hablando en nombre de los venezolanos que no llegan ni siquiera al 10% de la aceptación sino todo lo contrario era lo que yo en un tweet el día de ayer le ponía y le describía al señor Almagro de la OEA decía por lo menos lea señor Almagro las respuestas que le están dando a su propio tweet ¿no? y como tú muy bien mencionabas ahorita casi al final que y la Venezuela que se está mejorando pero la Venezuela que se está mejorando es solo para la narcotiranía como para la falsa oposición entonces ¿qué me pueden decir ustedes al respecto tanto Eduardo como David si Jocelyn no sube a pedirse el hablante con nosotros en nombre de Rumbo Libertad date David date date ahí porque yo a Johanna la perdí un poco al final bueno sin duda alguna estamos viendo algo que es todo lo que Eduardo viene diciendo ¿no? lo que está pasando aquí es que este enfrentamiento entre estas élites que ya se había advertido y que se había expuesto de muchas maneras pero que no se quería ver se está trasladando hacia Venezuela y hacia nuestro como les hemos estado diciendo últimamente sobre todo cuando comenzó el conflicto el eje occidental y esto lo digo lo vengo diciendo en varios espaces siempre entre comillas ¿por qué? porque ya esa visión que se tenía y sobre todo la posición que se tenía frente a un enemigo que sí es un enemigo se perdió ahora no hay una dialéctica real no hay un enfrentamiento sino que hay unos intereses de grupos de poder donde no entran ahí los intereses de las naciones ni de las personas que están ahí Eduardo lo puso un buen ejemplo que fue el tema de la ayuda humanitaria eso termina siendo un negocio un negocio para grupos de poder y lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania y lo que estamos viendo que está pasando con el petróleo y con esto que se denominaban también los países no alineados etcétera pues es producto de la intención que tiene esta gente de consolidar ese digamos pacto que están intentando hacer para de esa manera crear muchas más riquezas para sí mismos tener mayor control y hay algo que he venido diciendo también y quiero decirlo aquí porque me parece que es un punto fundamental nosotros estamos hablando de malos líderes estamos hablando de personajes pero no estamos hablando del sistema que permite que estos personajes y que estos malos liderazgos lleguen al poder eso es algo que tiene que empezar a hablarse es algo que tiene que empezar a notarse porque no es posible que esas instituciones supranacionales que deberían defender la democracia que este ejemplo también que acaba de poner Yoa en el caso de Almagro y todos estos personajes les baste simplemente o estas organizaciones no les baste simplemente con que los países tengan una votación sin importar las circunstancias que le validen algún tipo de proceso sin importar cómo se dé y al final pues se genera otro tipo de conflictos que lleva a cuestiones bueno aquí estamos con nuestros problemas pero miren lo que está pasando en Europa del Este entonces todo esto es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar con mucho cuidado porque el día de mañana cuando esto empiece a tomar una forma monstruosa que ya se está viendo no es conspiranoia los Biden tienen empresas armamentísticas los demócratas han sido históricamente bélicos etcétera cuando todo esto empieza a tomar forma en este tiempo con esta capacidad de manipulación mediática con esta maquinaria de idiotización pues va a ser muchísimo más difícil revertirlo y eso es una de las cosas que sin duda alguna rumbo libertad y otros movimientos que han tenido la visión de esto han podido dar un paso han podido levantar la voz en ese sentido y pues como decía Eduardo al principio esto es algo que todavía está cuajándose ¿no? es algo que está abriendo una puerta a un entendimiento que todavía no se tiene pero que poco a poco se ha ido teniendo y que sin duda alguna en la medida en la que más personas se sumen a eso se pueda hablar de esa manera pues podremos tener una mejor visión de las cosas suscribo lo que dijo David doctor Álvaro tiene algo para decir o Eduardo tiene algo para agregar no me gustaría que la pregunta que dejaste en el aire la repitieras porque yo al final te estaba perdiendo el auto voy justamente lo que pasa es que hice un breve resumen que debido al tema porque si estamos aprendiendo de estos tiempos convulsos Eduardo justamente el tema de la guerra que lo rechazamos absolutamente todos contundente y categóricamente eso obviamente no hay punto de comparación lo de la ONU cuando hablaban de le pedían a sus funcionarios yo mismo lo dijeron a sus funcionarios que no se hablara de invasión ni de guerra con el tema de Ucrania y Rusia todo esto de la administración de los Estados Unidos que se reúne con el narcotirano Maduro que yo en lo particular cuando les hacía este cuestionamiento a ustedes que yo no lo veo ninguna diferencia con Putin si hablamos por ejemplo en privado el doctor Álvaro si Putin está invadiendo un país independiente un país libre ok que en muchas ocasiones este ha tenido que luchar defender su libertad y quienes más pagan obviamente siempre van a ser los ciudadanos pero cuando yo digo que yo no veo ninguna diferencia entre Putin y Maduro es porque vemos una invasión no convencional en todo cuando tú hablabas justamente del foro de San Pablo y todo es el breve resumen que es una invasión no convencional en nuestro país en todos los países de Latinoamérica donde se está haciendo esta situación porque a mí que me diga que Maduro no ha matado que Maduro no es genocida que Maduro no es narco Maduro tiene precio por su cabeza yo no le veo ninguna diferencia de Putin o sea absolutamente y Estados Unidos se sienta a hablar con ese narcotraficante con ese capo y una parte de las cabezas del cartel de los soles también hablaba y les comentaba sobre la falsa oposición donde ni siquiera ellos llegan al 10% de la aceptación y ahí donde puse el ejemplo de Almagro entonces ¿por qué para ambas partes tanto para la narcotiranía como para la falsa oposición para ellos Venezuela se está arreglando? eso era todo lo que les comentaba Eduardo no sé si ya me escuchaste bien sí bueno claro ellos van a tratar han tratado a toda costa de normalizar la situación porque normalizar la situación en Venezuela o normalizar el caos significa la posibilidad de hacerle ver a los venezolanos que ya está arreglado todo para unas elecciones que la gente pueda participar que la gente les pueda apoyar que se recupere la credibilidad de esa oposición y que ellos puedan de nuevo controlar al sector que el chavismo no puede controlar entonces yo lo he dicho innumerables veces también la MUT hace una labor que el chavismo no puede hacer porque así como hablé anteriormente sobre el tema de las fuerzas armadas el chavismo no tiene control sobre la ciudadanía realmente opositora entonces como no tiene control sobre la ciudadanía opositora el chavismo tiene un instrumento para controlar la ciudadanía opositora imponiéndole los líderes de turno porque el líder de turno Capriles Guaidó Leopoldo López Ledesma María Corina son los líderes que el chavismo quiere que sean que estén ahí porque si no fuesen esos líderes el chavismo se estaría enfrentando a personas radicales que entienden que ellos no van a salir por la vía convencional si el chavismo tuviera un enemigo al frente como los personajes de Rumbo Libertad como los de República y como otras organizaciones que han surgido en estos tiempos el chavismo evidentemente desaparecería pero para que eso suceda tiene que haber un reconocimiento y una batalla de tú a tú por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado también con lo que tiene que ver con los términos con las realidades con las culturas ¿por qué? porque ¿cuántos años tiene Rusia gobernándose por una autocracia? hay que entender eso y cómo los rusos se han dejado gobernar a través de ese sistema y es el sistema que ellos encontraron para gobernarse no es una cosa nueva entonces nosotros tenemos que entender una realidad por allá ¿ok? y evidentemente ellos se aprovechan de nuestra debilidad acá porque ellos están por sus intereses económicos explotando nuestro territorio violentando nuestra soberanía porque nosotros los venezolanos sencillamente le hemos delegado a los personajes más deleznables y más débiles moralmente hablando en la conducción política de una de un liderazgo opositor y mientras sigamos teniendo eso bueno nuestra soberanía va a seguir violentada pero cuando yo hablo por ejemplo en tener cuidado en estos términos es que nos acusarían a nosotros los venezolanos por en este caso voy a hablar en términos de rumbo libertad si rumbo libertad fuese gobierno mañana y rumbo libertad decidiera preparar en los siguientes en los siguientes años fortificar fortalecer su estructura de fuerzas armadas y decide recuperar su territorio exequivo por la fuerza se tomaría como una invasión el mundo el mundo se volcaría a perjudicar mediáticamente nuestra decisión patriótica de recuperar nuestro territorio que está en manos está en manos de la comunidad internacional la decisión no es la única manera de ejercer nuestro nuestro rol de liderar y de defender lo que es nuestro entonces eso únicamente se puede hacer desde el poder y no hay ninguna situación como esta que se pueda resolver en estos tiempos a través de la ONU a través de la Corte Interamericana de Derecho Humano la Corte Penal señores olvidémonos de eso entonces en este caso hay que entender una realidad no sabemos a ciencia cierta lo que hay detrás de todo esto ok entonces cuando se habla de bueno nosotros en el comunicado de Rubro Libertad no hablamos de invasión ok nosotros no hablamos de invasión nosotros hablamos de agresión bélica de entrar al territorio de matar personas y de pasarle tanques por encima de los carros y todo esto si eso lo hablamos pero hay que tener cuidado porque qué ocurrió para que Putin entrara en ese territorio y tomara la decisión de bombardear bases militares y hacer todo lo que está haciendo ok tiene que haber una básicamente un origen ¿no? que ocasionó entonces yo me atrevo a pensar que aquí hubo una movida unos intereses y lo ha hablado muchísima gente especialista en el tema que estas movidas militares hacia la frontera evidentemente provocaron una cantidad de cosas hay otros análisis ¿no? sobre el tema de creación de material bélico nuclear material biológico dentro de Ucrania entonces hay otras cosas ahí que tenemos que investigar tenemos que saber porque si no nos ponemos de un lado un bando equivocado y yo no estoy para ponerme del lado de ninguno de esos dos bandos porque por un lado tenemos a los demócratas de Occidente dominando el escenario de someternos al progresismo porque cuando hablamos de eso lo dijimos prácticamente en el comunicado defender a Occidente defender a Occidente no significa defender a Biden entonces si en este caso los que están conduciendo el tema del tema occidental bueno y el tema occidental lo está llevando adelante nos están chantajeando con eso como la MUC nos chantajea con la unidad lo está llevando adelante Biden y no sé qué y pidiéndonos ponerlos del lado de ellos en la opinión pública bueno con este señor aquí no cuenten no cuenten porque realmente el daño que nos ha hecho esta gente al infiltrarnos todas las ideas que deterioran a Occidente realmente es una cosa terrible deleznable entonces no podemos en estas circunstancias opinar de manera irresponsable porque todavía ciencia cierta no sabemos no sabemos qué es lo que hay tras bambalinas lo que hay tras tras bastidores porque es un tema muy denso muy complicado entonces nosotros tenemos que pelear lo nuestro Johanna y Álvaro nosotros tenemos que pelear lo nuestro porque darle prioridad a otros asuntos cuando en esos lugares no ha habido prioridad sobre Venezuela es una cuestión irresponsable de nuestra parte defender al otro en vez de defender lo nuestro ahí tenemos el caso brasilero por ejemplo Brasil hoy está posicionado económicamente es la moneda más fuerte de la región en términos económicos es el cuarto país y está creciendo el cuarto país en términos de prosperidad después de la pandemia y nadie habla de eso nadie habla de eso todo el mundo copiando la guerra mediática de CNN español y de otros medios de comunicación entre comillas en el mundo destruyendo Bolsonaro todo el mundo diciendo que hace Bolsonaro en medio de la guerra con Putin porque sacan unas fotos con Putin durante la guerra como si Bolsonaro estuviera apoyando a Putin en la guerra entonces eso no es verdad Bolsonaro fue semanas antes a reunirse con Putin porque porque tienen convenios hay convenios entonces así como va a seguir existiendo el convenio con China con Rusia y con otros países de la región con Venezuela y con otros países vecinos entonces acaso Colombia ha roto relaciones con China y con Rusia acaso Brasil lo ha hecho acaso otro país lo ha hecho no ¿por qué? porque tienen convenios comerciales militares políticos entonces aquí yo creo que hay que trascender también el tema ideológico porque muchos de estos líderes son pragmáticos y lo que interesa aquí es el asunto interno nacional de cada uno de ellos entonces son patriotas ¿no? son patriotas que defienden sus propios intereses entonces en el caso de Bolsonaro Bolsonaro está defendiendo la estabilidad de su país y la prosperidad como va en repunte más del 80% de las obras que dejó la izquierda por más de 20 años en los últimos 20 años perdón inconclusa las terminó Bolsonaro en apenas tres años de eso nadie habla carreteras que atraviesan la selva desviar desviar grandes ríos para llevarle agua a aquellas comunidades que nunca habían tenido agua y tenían que esperar que les mandaran un tanque por la vía por los ríos que tenían que mandarle por carreteras por trochas para poder llegar y llevarle un tanque llevarle un cisterno para que esa gente pudiera tener agua no Bolsonaro ha desviado ríos para hacer eso entonces mucha gente sencillamente ha utilizado la narrativa de lo que está posicionando los medios de comunicación porque ven una oportunidad por retruque para destruir a Rumbo Libertad entonces como Rumbo Libertad tiene una cercanía con Bolsonaro entonces sencillamente bueno vamos a aprovechar esto que están publicando en contra de Bolsonaro para destruir a Rumbo Libertad mira realmente ni yo soy Bolsonaro ni Bolsonaro es Rumbo Libertad nosotros tenemos nuestras posturas propias y ahí lo dejamos claro en el comunicado vamos a defender nuestra soberanía en que yo veo beneficioso en muchos aspectos esto que está ocurriendo o lo que ocurrió de mantenerse al margen o no opinar o tal yo creo fundamentalmente en una cosa el alimento de Rusia y el alimento de China principalmente viene del Brasil ok en el caso de la soya el ochenta y tanto por ciento de producción de soya de los chinos se produce en Brasil si en China hubiese una guerra civil o perdón si en China hubiese un déficit de alimentos en China inmediatamente habría una guerra civil por falta de alimentos por sustento y eso es una cosa que no podría contener la fuerza armada china en contra de la población con hambre en ese país con tantos miles de millones de habitantes entonces yo creo que al final lo que lo que tiene que haber aquí es un entendimiento del futuro y eso es lo que hemos tratado de hacer en Rumbo Libertad en Rumbo Libertad entendimos que vamos a tener un futuro complicado muy complicado donde esa cuestión de mucha gente nos acusa de puristas no de puristas no que son puristas no se juntan no nosotros no nos juntamos con aquellos inmorales que viven allá y aquí pero en una circunstancia en una circunstancia de darle a nuestro país la libertad no habría problema en una negociación con aquellos actores que no queremos que se metan en el conflicto eso hay una gran diferencia en este momento lo que sea de combate lo que sea de caernos a piña y pelear con quien tengamos que pelear no es un problema pero en unas circunstancias como las que tenemos donde tenemos muchos intereses estos grupos dentro de Venezuela y donde se vea perdido el poder por aquellos que lo controlan hoy bueno a estos sencillamente estos grandes poderes del mundo no les va a costar nada sentarse con aquellos que tengan el poder después porque a ellos lo que les interesa realmente es preservar sus intereses y nosotros tenemos que entender eso entonces ahora nosotros vamos a negociar deudas nosotros vamos a negociar acuerdos que sean legales los ilegales por supuesto que no ahora qué acuerdos son legales cuando nosotros decimos que Maduro llegó al poder por la vía ilegal qué acuerdos son legales cuando decimos que la constitución de 1999 la bolivariana nosotros decimos que es producto de un fraude y no es una constitución en Venezuela entonces en ese sentido qué es legal en Venezuela y a partir de qué tiempo eso lo decimos nosotros eso lo tenemos que decidir nosotros para poderle explicar a esta comunidad internacional usted hizo negocios turbios con una gente que llegó al poder por la vía irregular sencillamente usted perdió su dinero usted no sabe con quién hizo negocio usted no hizo negocio con los venezolanos de bien entonces yo creo que esto es muy importante entender si justamente miren en ese sentido primero quiero comunicarles que David tuvo que retirarse porque tiene un compromiso de un personal muy muy importante entonces por favor quiero que lo excusemos antes de darle la palabra al doctor Álvaro le tengo una pregunta justamente a los dos tanto Eduardo como al doctor Álvaro porque el doctor Álvaro es especialista en leyes internacionales crímenes financieros y antilavado de dinero entonces también que hago un paréntesis rápidamente aquí las personas que nos han pedido ser hablantes tengan un poco de paciencia porque todavía seguimos en modo radio no les puedo dar la palabra en estos momentos y esperemos que el tiempo nos dé en poderles dar la redundancia a la palabra pero mi pregunta en ese sentido justamente Eduardo para ustedes dos para Eduardo y el doctor Álvaro y es que uno de todo lo que has mencionado es demasiado cierto porque la censura hace todavía aún más complejo y difícil esta situación de saber realmente realmente todo lo que está pasando porque si hay una de las cosas que uno empieza a dilucidar y analizar en todo este pensamiento crítico y en el discernimiento uno de los más atacados está siendo el dólar el dólar por más sanciones que se estén ejerciendo en contra de Rusia pero hay algo muy importante que tú mencionaste a lo cual yo quiero profundizar y es el hecho de que no se han roto los convenios comerciales no solamente por Brasil ni por Colombia ni con Rusia ni con China pero tampoco con Bielorrusia y con Ucrania porque les comento justamente que el hecho de los fertilizantes para este lado del mundo que nos encontramos tanto Eduardo como yo en Colombia y tiene que ver mucho con el tema venezolano porque los alimentos empiezan a subir un incremento muy fuerte porque resulta que los fertilizantes que eran mucho más económicos pero es que muchísimo más económicos para el agrocolombiano no vienen de Rusia es ya va a ver es que tenía los fertilizantes este Eduardo estaban desde Monómeros la empresa Monómeros que lastimosamente le dio el poder el presidente Duque a Guaidó entregándole Monómeros para que la desfalcaran y para que la pusieran en números rojos por eso se termina Colombia obviamente como bien lo menciona haciendo unas exportaciones sumamente caras tratando de subsidiar todas esas exportaciones de Ucrania de Bielorrusia y de la propia Rusia de los propios fertilizantes por ese desastre que hubo en Monómeros eso es lo que les quiero preguntar porque a muchas personas se les está olvidando eso y hay algo que lo tengo que decir con toda responsabilidad porque si hay algo que a mí me gustó un Twitter de la señora Ana Mercedes que la verdad no importa quien la diga y yo tengo que darle el único el único beneficio de esa verdad que la única persona que ha denunciado ese hecho de Monómeros aquí en Colombia es Petro tristemente Petro es el único que en un debate la semana pasada mencionó el tema de Monómeros y nadie dijo nada se los pregunto a ustedes qué compleja esta situación porque nadie jura que precisamente todos estos factores terminan confluyéndose y uniéndose unos con otros para que de verdad obviamente vamos a tener consecuencias muy muy drásticas hasta la cuestión alimenticia mira Johanna tú acabas de decir algo que me hizo recordar algo sobre el tema de la verdad la verdad que no importa de quien la diga pero lamentablemente el mensajero muchas veces importa porque en este caso me ocurrió algo en 2019 cuando el tema de la ayuda humanitaria yo me fui hasta la frontera a ver la situación y muchos de 20 de Venezuela que me encontré en el aeropuerto cuando yo llegué al aeropuerto de Cúcuta muchos me preguntaron ¿y qué haces tú aquí? si tú no crees en Guaidó yo le digo yo no vine por Guaidó yo vine a rescatar a unos compañeros y hablar con ellos porque es un riesgo de que estén aquí para exponerse por algo que no vale la pena cuando realmente lo que va a pasar es que va a haber heridos muertos y los que están dirigiendo esto se montan en un avión se montan en un carro y se van se largan y aquí no ha pasado nada más que un show ah pero tú crees que va a pasar algo y les respondí no va a pasar nada pero el cuento es el siguiente me duré en Cúcuta varios días ok y en esos días se me acerca una chica y otra persona de voluntad popular me dice oye Eduardo tú de verdad estás enfocado en que la verdad salga y yo sé que tú lo haces de corazón y tal y me dice tengo que contarte algo mira se están robando la plata de la ayuda humanitaria y se están robando los alimentos inclusive nos están poniendo a preparar unas bolsas donde estamos unas bolsas impresas no una bolsa de tela impresa que tenía un logo una cosa que además iban a tener productos de primera necesidad tanto personales como de aseo personal como de algunos alimentos y estos productos esta bolsa se iba a vender en 8 dólares ok y yo digo pero ya va como es esto si Eduardo están cometiendo corrupción se han perdido se ha perdido la plata hay una fundación que dirige Eduardo Espinel conjuntamente con Gaby Arellano y me echan todo el cuento de lo que está pasando con la desviación de fondos de los locales de donde se supuestamente se iba a trabajar el tema del paso de los venezolanos para darles alimentos y tal y esto fracasó porque la comunidad internacional estaba dando dinero y ellos desviaban el dinero y se compraron hasta apartamentos aquí en Bogotá y allá en Cúcuta y colocaron negocios para hacer más plata negocios personales esta persona que llegó teniendo una cachapera ahora tiene 3-4 cachaperas y tiene una venta de hamburguesas y así y lo que no sabe mucha gente es que utilizaron por ejemplo la carne eso de los víveres para estos negocios privados desviaban la carne el queso el pollo el cochino lo desviaban para las cachaperas y para los negocios de ellos entonces cuando yo vi esto me devuelvo en autobús a Bogotá y cuando llego mi preocupación era oye pero esto es una vaina demasiado baja porque en medio de la circunstancia una cantidad de gente que está muriendo de hambre estos tipos están jodiendo entonces Johanna decía algo que la verdad no importa quien la diga y en ese momento yo dije si yo digo esto nadie me va a creer fíjate Johanna lo que yo pensé cuando era el peor momento nuestro porque el que se metiera con Guaidó era fusilado y hablar de temas de corrupción eso era un tabú entonces yo me fui con varios amigos que tengo aquí en Colombia me metí en cancillería comenzamos a ir a tocar puertas y nos decían si hay un caso de corrupción por aquí mira hay una denuncia a tal funcionario del gobierno de Guaidó que se robó tantos millones hay tantos desviados hay una denuncia por el tema de alimentos hay esto hay estafas por parte de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hay una cantidad de gente aquí que está metida en un lío pero el gobierno el gobierno colombiano nos ha pedido engavetar eso porque si eso sale a la luz pública vamos a tener un problema dañando la imagen de Guaidó entonces la justicia pasa a un segundo plan ¿ok? ¿por qué? por conveniencias entonces como yo no podía decir esto yo me busqué a un joven que en ese momento no era conocido y tal y era periodista y yo le dije mira está pasando esto tengo esta información tengo estos testigos tengo esta gente si tú quieres saca esa información o si quieres investiga más y yo te pongo los testigos yo te busco la gente y se hizo todo un trabajo para denunciarlo del cucutazo entonces claro mucha de esa gente ahorita ni se acuerda de dónde consiguió la información ahorita ni se acuerdan cómo llegaron a tener los seguidores y la atención para tener eso ni siquiera se acuerdan que es lo más sorprendente del asunto ¿no? pero eso no es lo importante aquí lo importante es que salió la gente la gente le cayó a palo a eso porque la gente en su nublada ¿no? en su mente nublada llegó y defendió más la imagen de un tipo que vino a estafar que la verdad entonces yo creo aquí fundamentalmente que la oportunidad que se nos está abriendo en este sentido donde hay más gente consciente donde hay más gente despertando entendiendo el problema nos da la oportunidad no de subir un escalón sino de subir cinco de un solo golpe entonces cada vez que nos ataca cada vez que hay un atropello a la moral cada vez que hay una insinuación para perjudicar nuestra reputación cada vez que hay un invento lo que sea va a haber una reacción aún mayor de las personas apoyando nuestra postura porque la gente dice esto que están diciendo es mentira y es solamente para tapar la verdad o para distraer la verdad entonces en este sentido nosotros tenemos que tener esa fortaleza moral porque ataques se vienen inventos cuentos novelas show se vienen entonces eso no es preocupación para nosotros porque estamos curados como decimos tenemos ya el cuero ya curado entonces no hay problema que vengan a decir lo que sea entonces en esta semana se han inventado de todo y lo dije al principio inclusive me pusieron hasta de novio hasta de novio de Bolsonaro me pusieron no tengo problema en que me hagan ese tipo de cosas porque se viene yo estoy seguro yo estaba seguro de que esto se venía entonces lo bajo de esto lo perverso de esto se paga caro y estas personas que se ponen en estos temas en esta temática en este objetivo de que bueno no tengo nada que hablar de evitar de corrupción no tengo nada que decir de que de que tiene problemas con algún vicio bueno no fuma no fuma no tiene ninguna como se llama no tiene ninguna entrada en la justicia nada bueno hay que inventar alguna vaina entonces bueno como se la pasa con Bolsonaro bueno ya es novio de Bolsonaro entonces ahí tú dices mira hay que ser tan tan bajos para caer en una situación como esta y que además las personas que lo digan son aquellas personas que pareciera que estuvieran proyectando entonces sencillamente creo que hay una oportunidad de oro no hay que perder el tiempo en en caer tanto en el tema de la retórica con esta gente hay que exponerlos sí hay que exponerlos y dejarlos ahí que sea la gente que los que los destroce que los señale que los acuse que se dé cuenta que esta gente que está tratando de perjudicar la moral y la y la reputación de aquellos que sencillamente tenemos como propósito lograr la libertad de Venezuela son las personas que tienen que ser defendidas y no aquellos deleznables y morales que se han propuesto bajo un discurso barato destruir nuestra nuestra confianza en la gente vale absolutamente Eduardo lo que pasa es que antes de escuchar al doctor Álvaro que también me responda esto que les planteé el hecho de que yo nombre a esa persona porque obviamente ustedes no saben lo que me cuesta a mí nombrar ese personaje no hubiese querido nombrarlo jamás pero es que tienes absolutamente toda la razón porque hace parte justamente del juego geopolítico y más aún en estos momentos donde ya pasaron las elecciones Senado y Cámara aquí en Colombia y ya en mayo son las elecciones presidenciales pero duele duele yo podré tener la nacionalidad colombiana también pero como venezolana que es mi primera patria a mí me duele que precisamente los ahora candidatos justamente guarden ese silencio sepulcral con el tema de monómeros con el tema de Guaidó y con el tema que nos repercute justamente a todos los venezolanos entonces lo quiero escuchar doctor Álvaro bueno entre los dos tocaron como 17 temas seguidos dentro de cada una de sus intervenciones vamos a ver yo creo que voy a tratar de reducirme a la pregunta original a la de por qué suben y por qué bajan los precios de los productos como origen de la guerra y entonces estábamos hablando sobre qué es lo que producía Rusia y lo que producía Ucrania y Rusia produce básicamente petróleo es el tercero muy cerca del segundo y del primero productor de petróleo del mundo es un gran productor de derivados de petróleo y produce oro y minería y esas cosas por supuesto el petróleo que ellos producen se lo consumen en gran medida pero además de eso exportan una buena cantidad una buena cantidad que los Estados Unidos también tienen que importar los Estados Unidos son unos consumidores inmensos de petróleo y aún cuando son el primer productor de petróleo del mundo no producen sino aproximadamente el 50 el 55% del petróleo que consumen diariamente es decir aquí se producen entre 10 y 10 millones y medio de barriles y se consumen 21 entonces la otra parte hay que importarla ¿qué sucede? ¿por qué hay que importar? ¿qué sucede con ese petróleo que se importa? bueno mucho de él viene de allá de aquella zona que cuando hay guerra entonces se complica se suben los precios y entonces aquí sube todo por consecuencia en esta parte de occidente lo mismo estamos estamos viendo ahora con el trigo la soya la cebada el maíz que son las principales producciones de Rusia en materia de agricultura y Ucrania también produce maíz y trigo entonces todos esos derivados del maíz y trigo que son los principales productores del mundo ahora se ven afectados con con esta movilización rusa dentro de Ucrania por cierto ese fue el término que utilizó Rumbo Libertad en su ¿cómo se llama? en el comunicado sí era movilización bélica rusa en Ucrania cosa que me pareció muy táctica y además describe perfectamente la situación sin necesidad de asumir posiciones que es lo que precisamente hemos hecho los repúblicos a lo largo de este enfrentamiento que tienen ahora entre rusos y ucranianos yo al final de esto lo que siento que se impone es la palabra pragmatismo que ya la utilizó Eduardo hace unos minutos y es porque el pragmatismo debería ser una de las virtudes de todos los presidentes para no involucrar emociones ideologías en materia de economía porque cuando vemos a Rusia involucrada con Venezuela en negocios yo dudo mucho que haya alguna afinidad ideológica entre un tipo como Putin que puede tener muchos detractores y puede ser criticado desde varios flancos no tendría jamás una conversación fluida con un tipo como Maduro yo creo que Maduro no tiene las credenciales para poder sentarse en un mismo escritorio con Putin yo no sé si ellos habrán hablado alguna vez pero yo como Putin le enviaría un funcionario de tercero de cuarta para ver si es posible conversar con un tipo como ese pero de toda manera como no creo que haya afinidad ideológica lo que utiliza Putin de una manera impecable es su pragmatismo Putin tiene que responder por 170 creo que son más o menos la población rusa tiene que responder por 170 millones de habitantes a él no le importa si tiene que ir a Venezuela y negociar la exploración la perforación la explotación de recursos naturales no renovables si necesita negociar el uranio para poder enriquecerlo en Rusia no le importa pero si además de eso tenemos que lo voy a negociar con alguien que es el patrio trasero de Estados Unidos y le puedo hacer pasar un más rato a los Estados Unidos pues mejor aún entonces Maduro se está prestando para esa situación yo dudo mucho dudo mucho que en cualquier situación bélica en cualquier situación de apremio en la que se encuentre Nicolás Maduro involucrando a Venezuela Rusia vaya a meter sus manos está muy lejos está muy lejos de su alcance desde el punto de vista geopolítico pudiera ser conveniente porque tiene a Estados Unidos cerca pero de ninguna manera pudiera haber un respaldo militar efectivo desde tal distancia para llegar a Venezuela así que más bien Venezuela pudiera ser en alguna oportunidad una ficha de canje entre el que sea titular de los Estados Unidos y Rusia porque es algo así como decirle palabras muy llanas mira quédate tú con Ucrania que yo no me meto pero déjame Venezuela tranquila yo creo que por ahí debería venir más o menos la negociación que estaría haciendo Biden con Maduro por allá que se me parece en la película del Tom Van Tom pero es un idiota más idiota todavía pero entre los dos conversando yo creo que pudieran pudieran llegar a esta situación a Maduro le conviene mucho más la alianza con Estados Unidos que con Rusia por esta parte entonces este pragmatismo me parece a mí que es la palabra que priva dentro de todo esto no se puede involucrar la ideología en la economía porque pasan los desastres que están sucediendo ahora a lo largo del mundo por cierto hablando de economía y hablando de una de las personas que ha financiado la Open Society George Soros estuve leyendo las noticias y parece que Rusia acaba de decretar de ordenar la detención o la búsqueda de George Soros y algunos miembros de la Open Society me parece maravilloso ese ataque a la Open Society me parece excelente porque es un golpe fuerte a el globalismo que se trata de imponer en el mundo y yo creo que con esto cierro yo porque me voy a enfrentar demasiado gracias gracias doctor no sé si Eduardo quiere agregar algo más porque vi que me habías levantado la manito no 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 fue de apoyo total a lo que está diciendo Álvaro gracias Eduardo mire antes de decirle a las personas que le vamos a permitir ser hablantes yo les voy a le tengo un planteamiento a Eduardo que es más una opinión para saber qué opina antes de darle la palabra a los hablantes que van a ser muy pocos porque les repito estábamos a modo radio nuestros espacios duran hora y media y este tenemos que ser muy concretos pero voy al punto Eduardo sabes que el doctor Álvaro justamente publicaba un tweet antes de nosotros abrir el espacio el día de hoy con ustedes con Rumbo Libertad y que decía lo siguiente nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo de hecho es lo único que ha logrado que lo ha logrado Margaret Mayden y mi comentario es Eduardo porque cuando yo le pongo a mi programa que está en Repúblicos TV cuando le pusimos el mismo título a estos espacios de Repúblicos en Twitter Space yo soy políticamente incorrecta entonces me perdonan un poco la manera de decir lo que voy a decir pero lo tengo que decir y es que nosotros en Repúblicos Eduardo te lo comenté justamente personalmente ayer cuando nos conocimos conjuntamente con mi gran y estimado David Molina y es que si hay algo que nos caracteriza a nosotros los Repúblicos es que a las cabezas que tenemos grandes representantes como el doctor Alberto Franceschi como el doctor Humberto González algo que tienen en premisa ellos y nosotros también es que en Repúblicos no existe el sueño húmedo para poner un ejemplo que tiene Leopoldo López en poder ponerse la banda presidencial de Venezuela porque siempre hemos dicho siempre lo ha comunicado infinidad de veces el doctor Alberto Franceschi que bien sea un hombre una mujer que represente tenga el respaldo de todos los ciudadanos que comulgue con nuestras ideas y principios de libertad de justicia de ley de orden de ser provida obviamente va a tener el respaldo de los repúblicos si hoy o mañana cuando tú mencionabas si nosotros si rumbo a libertad es gobierno nosotros lo apoyaríamos si Marcelo Crobato es gobierno nosotros lo apoyaríamos si X, Y o Z como se llame Pepito de los Palotes tiene el respaldo de la ciudadanía y comulga con todo esto va a tener nuestro respaldo porque la única premisa que le importa y que es prioridad para los repúblicos se llama exclusivamente Venezuela y su libertad ¿qué opinas? bueno fíjate una cosa nosotros tenemos en ese sentido una una claridad sobre el hecho y es que hay que estar con quien libera Venezuela ¿no? y eso pasa por una irrupción y pasa principalmente por una acción la libertad no se decreta sencillamente en palabras por eso es que yo he puesto el ejemplo de una manga de coleo si si todos estamos diciendo que queremos la libertad y en este caso el ejemplo de la manga de coleos estamos sobre el caballo y el toro es esa libertad o el el régimen perdón el régimen es el toro bueno demostremos que queremos tumbar al toro ¿no? entonces el que tumbe al toro evidentemente va a tener el apoyo de la mayoría de los venezolanos porque la cosa funciona así entonces va a haber un gobierno que no va a ser electo y en términos técnicos se le llama gobierno por aclamación ¿qué es un gobierno por aclamación? es aquello que deriva de la resolución de un problema que tiene la gente entonces la gente tiene una queja tiene una necesidad de ser libres de vivir tranquilamente de vivir en paz de vivir en armonía de reencontrarse de que la familia vuelva al territorio venezolano y se rehaga el primer núcleo social ¿no? entonces yo creo que quien resuelva ese problema va a contar con el apoyo de todos nosotros entonces hay que trabajar muchísimo hay que hacer un gran esfuerzo la irrupción no es fácil no la puedes decretar y sencillamente va a pasar por la osadía de aquellos que puedan o podamos tomar las armas y colocar una bota dentro del territorio pero no como un ensayo porque lo que no se puede hacer acá es un ensayo que tú puedas tener 50 200 300 personas y tú digas bueno voy a usar de meterme allá para montar un show con una cuestión ahí y digo que soy el líder no porque eso no va a funcionar en cuestión de minutos estás aniquilado y pasas a ser el otro Oscar Pérez del momento o el siguiente Caguaripano preso entonces yo creo que al final lo que debemos hacer es un ejercicio de conciencia muy grande muy grande de seleccionar con pinzas a aquellas personas que puedan integrar realmente una transición porque una cosa que no puede ocurrir es que tú liberes al país y tú no estés preparado para gobernar si tú liberas al país y no tienes un plan de gobierno no tienes las primeras 24 horas las primeras 72 horas las primeras dos semanas los primeros 90 días planeados tú te vienes abajo completamente si tú no tienes un fondo también para sostener tu articulación militar y vas a contar con los recursos que te vas a encontrar del estado para sostener tu transición tú estás condenado al fracaso tiene que haber una manutención de eso un seguimiento de eso porque no puedes depender de lo que va a haber en el terreno entonces yo creo que es fundamental entender todas las aristas todos los problemas que tenemos toda la adversidad que tenemos al frente y no estarnos viendo el ombligo viendo hasta donde nos llega la nariz pensando bueno es que yo soy el tipo porque yo tengo la claridad o porque sencillamente yo hablo bien y no sé qué no estamos pelando bolas o sea aquí básicamente quien va a contar con ese apoyo lo dije bien en términos técnicos el tema de aclamación un gobierno por aclamación va a ser quien resuelva el conflicto poder explicarle a la gente que va a tener un gobierno de fuerza un gobierno instaurado por la fuerza que no va a durar menos de tres años no puede durar menos de tres años un gobierno en Venezuela después de instaurar la libertad en Venezuela y sacar el régimen del poder porque hay que poner orden en el territorio porque hay que hay que sacar la infiltración que hay en las fuerzas armadas hay que depurar toda la estructura hay que minimizar el estado hay que salir de ese poco de empleados públicos que no sirve para nada entonces yo creo que hay que hacer un gran trabajo y creer que rumbo libertad en el supuesto caso que sea rumbo libertad que pueda dirigir eso o hacerlo lograrlo que rumbo libertad lo va a hacer todo no imposible o que repúblicos lo logre y va a hacer todo no imposible entonces yo creo que desde ya tiene que haber un ejercicio donde nos conozcamos donde nos reconozcamos sepamos que somos pares que nos podamos entender y saber en donde está nuestro rol porque si yo por ejemplo no estoy en el tema económico que voy a hacer yo en el tema económico si mi área no es el tema económico si mi si mi cuestión es informar ser didáctico a la hora de explicar un tema a los venezolanos bueno esa es mi área yo me encargo de eso si la otra persona maneja armas sabe adiestrar personas en el tema armamentístico sabe formar cuadros militares bueno esa persona es de esa área entonces no revolver la chicha con la limonada porque al final vamos a tener un gran problema de la gente que se cree todera que quiere hacerlo todo absolutamente todo entonces yo creo que hay grandes talentos hay grandes personalidades que hay que irlas ubicando posicionando en los diferentes aspectos y que la gente las conozca nosotros no tenemos ningún problema en eso y vengo pensando hace varios días en dedicarme a abrir un canal dedicarme a hablar de estos temas y semanalmente invitar a una persona o dos tres personas en la semana donde podamos proyectar donde podamos darle alcance a aquellas personas que no son conocidas y que son importantes para la liberación de Venezuela eso es clave entonces este ejercicio que estamos haciendo es muy muy bueno como decimos nosotros es muy chévere porque le permite al ciudadano venezolano común y corriente que está entendiendo el problema saber que no solamente existe la MUD y que no depende de unos políticos entre comillas que se la saben todas y que son los que tienen que direccionar la política venezolana porque son los únicos no yo creo realmente que hay un talento humano gigante en Venezuela y que no está en los partidos políticos porque aferrarnos en hurgar porque aferrarnos en buscar a esos individuos dentro de los partidos políticos no están en los partidos no están en los partidos porque el que ya entendió el problema hace rato ya no está en los partidos el que hoy siga en un partido y usted se siga enfocando en tenerlo como una persona fiable el que está mal es usted por seguir creyendo que una persona de ahí tiene la capacidad de guiarnos hacia la libertad no y nosotros creemos que no podemos delegar la antorcha de la libertad en los inútiles así de sencillo no tengo más nada que agregar mire vamos a abrir rápidamente los micrófonos les agradezco de verdad les pido porque ya estamos casi que culminando les pido por favor que sean breves máximo máximo tres minutos si es posible menos entonces tenemos de primero al señor Manny luego prepárese la señora Lila buena tarde muchos saludos a todos muy de acuerdo con las cosas que ha dicho repúblicos y Álvaro y el señor Eduardo y tú Johanna a mí no me sorprendería que Estados Unidos y Maduro y Putin ya ellos estén negociando por debajo de cuerda lo que pasa es que ellos no le van a notificar al público hasta que tengan un acuerdo ya formado recordémonos que a través de la historia las grandes potencias se han dividido históricamente el globo terráqueo entre sí de manera que no me sorprendería y recuerden que el presidente Reagan hizo algo parecido con Irán para gestionar la liberación de los secuestrados allá en aquellos años a mí me parece Eduardo que sería muy beneficioso y esto se lo he compartido a diferentes organizaciones que ustedes publiquen en el sitio de internet de Rumbo a Libertad y cada organización respectivamente que publiquen por escrito formalmente cuál es la visión que tienen para el Estado cuál es la misión para el Estado y cuáles son los objetivos y que sometan eso inclusive a través de spaces al escrutinio y opinión pública de manera de motivar y de manera de abrir toda esta discusión si diferentes organizaciones como como el MS-21 repúblicos etcétera rebelión lo hacen entonces el punto los puntos de convergencia van a salir mucho más rápido los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar pueden haber diferentes diferencias de metodología pero es muy importante de que la gente vea que hay una unificación en la visión en la visión y en los objetivos y recuérdense que de ahí es que sale cuál es la especificación para educación para la política monetaria de relaciones exteriores etcétera ¿qué opinas? ¿cuándo podrían ustedes tener eso publicado? gracias gracias Manny excelente porque estamos trabajando duro en diferentes aspectos nosotros hicimos hace creo que fue en el año 2017 donde presentamos la visión de rumbo a libertad el proyecto de liberación y el proyecto de transición estaban publicados en la página web y se narraban 14 aspectos de la transformación del estado y qué debíamos hacer con ese gobierno de transición inclusive cómo debería ser la liberación en algunos aspectos y producto de tener eso publicado ahí Brasil inclusive Brasil fue el primer el primer país que habló de esto en el congreso Bolsonaro agarró el plan de rumbo a libertad y en 2018 habló en el congreso fíjense 2018 no aparecía Guaidó en el plano político no aparecía por ningún lado y se dijo claramente en Brasil palabras textuales de Bolsonaro hay que dejar de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela hay que hacer que ocurra un gobierno de transición por la fuerza y que se instaure un gobierno de transición por un tiempo prudencial esto lo dijo Bolsonaro en el congreso en 2018 y al final cierra diciendo quienes tienen un plan con pelos y señales al respecto es el movimiento venezolano rumbo a libertad estaba publicado y en este sentido nosotros nos dimos la tarea de viajar a Estados Unidos de viajar a Europa fuimos a varios países tuvimos inclusive formación en República Checa hicimos una gran cantidad de cosas en función de una transición efectiva sin la nomenclatura como se nos dijo bien claro si ustedes van a hacer un gobierno de transición no puede estar la nomenclatura porque va a fracasar y ahí nosotros hicimos ese ejercicio pero cuando la MUT determinó que esto estaba teniendo éxito a pesar de que no había logrado rumbo a libertad consolidarse como movimiento o como figuras el plan estaba ya ahí ok el plan estaba ahí diseñado que era lo que había que hacer que hizo la MUT en 2019 al ir a Brasil sencillamente comprobar que íbamos hacia adelante con esto que se iba a demorar porque estaban buscando otros aliados que hacían falta para que esto se hiciera realidad que dijeron ellos bueno esto tenemos más capacidad porque estamos dentro del país y porque podemos imponerlo que hizo la MUT sencillamente copiar el plan pero no en su totalidad sino la portada para que lo vean en términos gráficos gobierno de transición que decía el plan de rumbo a libertad decía número uno liberación número dos transición y número tres consolidación ese era el mantra de rumbo a libertad y ese era el propósito ok ahí viene Guaidó a sencillamente sustituir términos no entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos estamos trabajando Manny en el tema de una constitución en un proyecto para constitución estamos trabajando en todas las áreas de lo que nosotros tenemos que hacer primeramente en Venezuela pero tenemos que tener mucho cuidado en contarlo todo ok hay que dibujar unas líneas estratégicas de tal manera como tú dices la gente pueda ver bueno este es el pensamiento de manera genérica de rumbo a libertad y aquí yo me anoto o somos iguales somos pares y también vamos a defender eso y vamos a montar eso entonces hoy es 16 de marzo ¿no? un día como hoy fue asesinado Renio Tolito y yo creo muy importante que nosotros aprendamos de una experiencia genuina de cómo se logra revertir la involución generada y la involución generada es provocada por la prudencia de unos hombres que hacen hasta lo imposible para evitar que la excelencia llegue al poder entonces como esos hombres se han propuesto evitar que la excelencia evitar que la prosperidad evitar que lo que tiene que ver con la libertad que la gente sea dueño de lo suyo de lo que trabajó y esa gente pueda autosustentarse llevar a cabo su vida de manera normal esa prudencia de esos hombres es la que hace que nosotros hoy nos estemos articulando y hoy haya una cantidad de esa persona de personas diciendo oye es verdad yo tengo una conciencia propia yo soy un individuo yo puedo yo puedo decidir lo que yo quiero para mi vida para mi familia entonces en función de eso estamos generando una un trabajo increíble que ya había iniciado Renio Tolina en el pasado y otras personalidades importantes en Venezuela y yo creo fundamental que el ejercicio que estamos haciendo ahora es mucho más ágil y es mucho más genuino ¿por qué? porque ya no es un Renio Tolina ya no es un Rangel ya no es bueno te podemos nombrar un poco de gente ¿no? este por ejemplo el periodista Oscar Llanes hay una cantidad de personalidades que por años estuvieron hablando de una cantidad de cosas que la gente no entendía porque los prudentes lo que más le importa a los prudentes es la ignorancia mantener a la ciudadanía alejada del conocimiento entonces como nosotros estamos dando conocimiento le estamos dando poder a la gente le estamos diciendo epa usted es importante y usted tiene que entender esto y usted y usted importa para la nación para la patria su formación porque si no vamos a seguir siendo el país el patio trasero de aquellas potencias del mundo independientemente de cuál sea la potencia entonces yo creo fundamental acá que hoy no no sea un referente sino que los que la mayor cantidad de ciudadanos se conviertan en el referente del que tienen más cerca si usted tiene 100 seguidores bueno usted es el referente de sus 100 seguidores si de esos 100 seguidores le copian 10 le copian 20 o le creen 20 10 bueno usted es el referente de esos 10 y esos 20 y eso es importante ¿por qué? porque vamos a lograr sustituir la estructura de poder que existe en Venezuela porque mañana vamos a necesitar que todos los que estamos aquí que entienden el problema bueno mañana sean los concejales los alcaldes los gobernadores el presidente y toda la estructura de poder empleados públicos militares y una cantidad de cosas que hay que sustituir entonces no subestimemos el conocimiento y la importancia que tenemos cada uno de nosotros y nuestro rol en esta tarea eso es sumamente importante y te doy gracias por la por la pregunta y por lo que dijiste porque realmente en rumbo libertad tenemos una postura muy dura que pocos entienden a la hora de escribir porque la ven como atorrante la ven como como gritona como ofensiva ¿no? o como egocéntrica no para nada nosotros a la hora de hablar explicamos que al final entendemos que podemos tener unas fortalezas en un lado y unas debilidades en otro y que podemos compensarlas con otras cosas y que podemos compensarlas con otras personalidades y esa tarea estamos haciendo si por ejemplo rumbo libertad fuese todo eso que yo dije anteriormente que la gente se inventa o hace creerle a los demás bueno yo no me hubiese reunido ayer con Johanna ¿ves? yo no conversara con Alberto Franceschi no me texteara con él entonces y así como eso no me hablara con Noel Leal y existe porque al final ¿por qué yo me hablo con Noel? bueno porque yo conozco a Noel del año 2007-2008 y Noel es una persona que nunca ha variado la postura y fue una de las personas además que en ese proceso mío de la juventud de 17, 18, 20 años me ayudó a entender un poquito más el asunto que ya entendía y me fui alejando progresivamente y radicalizando aún más con esta postura y así como él Vasco da Costa y una cantidad de personalidad importante ¿ok? así como conocí a Cahuaripano y otra gente importante que también lograron algo en mi entender porque al final nosotros no nacimos aprendidos aprendemos de los golpes que nos da la vida de las decepciones de las frustraciones entonces yo creo fundamental eso creo que somos realmente importantes los que entendemos el problema ahora no nos podemos poner en riesgo con cualquiera si a mí me dice María Corina oye quiero trabajar contigo no sé qué y quiero no sé qué quiero dirigir la posición no venga acá póngase atrás y lo dije el año pasado cuando me hacían las preguntas porque si la señora despierta entiende y se aleja de la MUC y no sé qué porque no hay un problema personal y yo lo he dicho innumerables veces si la señora supuestamente entiende el problema o lo entendió y no sigue viendo la cara de idiota a los venezolanos diciendo mentiras bueno venga acá ok pero póngase ahí atrás usted no va a dirigir esto porque usted no va a poner en riesgo para que mañana cuando estemos a punto a lograr la cuestión usted diga hay que llamar a Julio Borges para ver qué piensa y hay que comunicarnos con Leopoldo y hay que hablar con Ledesma no señora salga de aquí nosotros no tenemos nada que hablar con ellos así es sencillo ahí sí somos atorrantes ahí somos intransigentes porque no podemos condenar nuevamente nuestra libertad y básicamente vivir otra experiencia de frustración de derrota lo que no aceptan más los venezolanos es una derrota más y nosotros no podemos ir a un ensayo a decir bueno vamos a intentar esto somos 50 personas vamos a ver qué pasa no eso no puede ocurrir bueno agradezco a Johanna y Álvaro por la invitación agradezco a todo el equipo de repúblicos por esta oportunidad poder expresar nuestras ideas poder expresar todos nuestros sentimientos nuestro propósito y que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas esto es muy importante y nada lo importante acá también valga la redundancia es continuar con la labor no desistir seguir insistiendo en las puertas seguir abriendo nuevas puertas seguir buscando nuevos aliados y consolidando esa unificación de propósito ok les quiero mandar mil bendiciones y un fuerte abrazo a todos saludos bueno bueno entonces de esa manera llegamos al final de este interesantísimo space estuvo tal cual como esperábamos que fuera con Eduardo Vittar con David Molina con Jocelyn Montilva todos representantes de Rumbo Libertad Rumbo Libertad estuvo hoy con nosotros amigos de la casa tenemos valores similares visión conjunta objetivos compartimos los mismos objetivos y todo está girando en torno a la Venezuela que queremos muchísimas gracias a Eduardo a Jocelyn a David que tuvo que retirarse un poco más temprano gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante todo este tiempo reitero la invitación para el próximo miércoles de nuevo estaremos con todos ustedes a las 12 del mediodía por Twitter en nuestro space políticamente incorrectos que tengan un buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron que tengan feliz resto de semana y nos vemos el próximo miércoles gracias gracias a todos ustedes gracias a Rumbo Libertad y gracias a Johanna Montenegro por haberme ayudado a llevar este programa adelante que tengan muy buenas tardes los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra Repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional para que estés un comentario en la descripción de su recorrido Gracias.